La prevención del delito inicia en casa. Hace cuánto que no platicas con tus hijos. Un gobierno presente asume que la prevención es una tarea conjunta. Sociedad y gobierno. Acércate a nuestros talleres para prevenir adicciones, extorsiones y delitos cibernéticos. Y lo más importante, habla con tus hijas e hijos. Solo mamá o papá sabe lo que puede esconder la mirada de un hijo. Actúa. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Hacer futuro.